Una de las cosas difíciles que tiene la pintura son los recortes, es decir, esas zonas de encuentro que tenemos con la parte de pared o el rincón o el techo que no queremos pintar. Bueno, la solución tradicional que utilizamos es la cinta de carrocero. ¿Qué pasa? La cinta de carrocero tiene el inconveniente a veces de que, sobre todo cuando la superficie es irregular, la pintura tiende a colárselos también un poquito por debajo. Y, cuando queremos hacer directamente en una pared el juego con más colores, pues nunca sabemos cuándo poner la cinta porque la ponemos sobre pintura tierna. En fin, hay toda una serie de inconvenientes que hacen difícil esto. Bueno, ¿cómo resuelven esto los profesionales? Pues lo hacen directamente con brochas de recorte, las rechempir que se llaman también. Son brochas que nos permiten hacer trazos a pulso en las zonas de encuentro y parece que no es tan difícil porque yo la verdad es que veo trabajar a los profesionales y sí que es cierto que yo llevo muchos kilómetros de líneas. Pero vamos a probar si realmente cuando tenemos una buena brocha es tan difícil o no aplicando la técnica, primera cosa. Y luego, para todo lo que son los encuentros con los techos y con los rincones donde queremos pintar, hemos encontrado un producto muy curioso, un rodillo especial que nos hace directamente ese trabajo de recortar sin ningún esfuerzo. Te lo voy a enseñar después a ver si funciona o no. Vamos a probarlo juntos, ¿te parece? Pues vamos a empezar por ver cómo funciona nuestra brocha de recorte. Vamos a trazar una línea poniendo directamente cinta de carrocero y vamos a practicar un poco. Vamos a impregnar la brocha de pintura, pero evitando que esté excesivamente cargada. Y vamos a intentar ir trazando en paralelo a nuestra línea de encuentro. Fíjate que la primera, nosotros nos vamos a acercar pero no del todo porque vamos a descargar un poquito primero nuestra brocha. Y una vez que la hemos descargado, ya sí. Fíjate que la vamos a mover siempre en vertical y mantiene una presión constante. Estas brochas lo que hacen es, una vez que nosotros fijamos la presión sobre las cerdas, mantener estable la pintura. Esto, cuando lo hace un profesional, le sale del tirón y a la primera. En el caso de los que no somos profesionales, tenemos que ir con más paciencia porque en los primeros trazos tenemos que irnos acercando con un poquito de cuidado. Lo que es importante es que mantengamos una posición en el cuerpo que permita hacer el trazo. Si yo estoy inestable, es muy difícil que mi brazo esté estable. Entonces, voy a buscar una posición en la que yo esté cómodo, que esté bien apoyado y que me permita hacer ese trazo fácilmente. Voy a acompañar un poquito, incluso con el cuerpo, porque es más fácil, manteniendo un poquito rígido el codo, hacer esos trazos. Y la línea queda más o menos estable. Pues esta es la práctica que podemos ir haciendo cuando queremos ir adquiriendo este tipo de destrezas. Lo podemos hacer con un papel o, si quieres, directamente lo hacemos también con un trazo de lápiz. Este tipo de ensayos, si los haces así en plano, tienen la ventaja de que luego, como realmente vas a cubrirlos con el rodillo, pues es una forma de entrenamiento que te va a permitir acercarte con más tranquilidad a las zonas de recorte. Esto, estoy seguro de que los que no tenemos práctica, en cuanto llevemos los primeros 100 kilómetros, nos sale del tirón. Ya, más o menos, me siento capaz de llegar a la zona de recorte e intentarlo. Vamos a probar. Bueno, como mínimo, esto es un juego divertido, el de ser capaz de ir tomando pulso para hacer los recortes. Poco a poco se puede ir consiguiendo. Nos acerca bastante a ese modelo profesional. Aunque tengamos cinta, no pasa nada. Ponemos cinta, probamos y vamos de esta forma también evitando que nos cargue debajo de la cinta la pintura. Es una manera de ir mejorando. Pero vamos a ver, lo que te decía, esta otra solución que es este rodillo recortador. Es un rodillo especial para que cuando llegamos a las zonas de techo, por ejemplo, o de rincones que no queremos pintar, nos haga el tope y nos evitemos todo este esfuerzo del recorte. Te voy a explicar cómo funciona. Abrimos el separador y cargamos de pintura. Esto lo vamos a utilizar con la forma normal de trabajar con cualquier rodillo. Cerramos el soporte y vamos a pintar el techo. Bueno, pues la verdad es que sí que nos queda una pequeña bandejita marcada como de un milímetro, muy precisa y continuada, que realmente nos daría un efecto en la pared muy limpio en el recorte. Podemos ya, cuando estamos pintando, cambiar al rodillo normal o, en zonas pequeñas, podemos utilizar el mismo. Podemos seguir aplicando la pintura y terminar nuestro trabajo. Bueno, pues aquí tienes dos opciones posibles. La del profesional, acostumbrado a recortar con este tipo de brochas de recorte, que como ves no es mi caso, pero que seguro que si practicamos un poquito iremos acercándonos más. O este artefacto que realmente me ha sorprendido porque funciona muy bien. Es un buen invento que nos puede solucionar en la pintura normal de casa, desde luego, todos los encuentros con los techos. Esto ya nos quita todo el problema del encintado. Bueno, pues ya sabes, si te ha gustado el vídeo, lo que toca es que des tu like, que te suscribas al canal si no lo estás todavía y, por supuesto, comparte estos vídeos de bricolaje con tus amigos que les gusten estos temas. ¡Suscríbete al canal!